La princesa Michael de Kent, la prima incómoda de la familia real británica, podría decirse que es un clon del príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina, por sus salidas de tono y meteduras de pata memorables. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Porque se trata de dos mujeres archipopulares, aunque no coetáneas, Meghan Markle es la nuera de la difunta Lady Di. Para las dos tuvo opinión. En el caso de la princesa desaparecido, soltó una perla que no pasó desapercibida, y que diremos a continuación. Y de Meghan Markle no dijo nada, pero obró con un detalle que dio la vuelta al mundo. El título de la princesa Michael de Kent se parece mucho a ella misma, dice el diario El País. Es opaco, complejo y está vinculado a otra persona. En este caso, a su esposo. Luego, no la define personalmente. Como la propia princesa que suele esconderse bajo su radiante sonrisa, y tras el brazo de su marido, el susodicho Michael de Kent, para dar pocas pistas de sí misma. Sin embargo, María Cristina Inés Iduvigis Ida de Rebnid, como se llama realmente, es uno de los personajes más curiosos de la familia real británica, de los más desconocidos y de los que más discretamente suelen meter la pata. Solo que las del duque de Edimburgo son mucho más famosas por tratarse de un lugar preponderante en la corona de Inglaterra. Estas semanas, la siempre infatigable princesa Michael de Kent, mujer de muchos quehaceres e intereses, y en ocasiones representante de la reina Isabel II, al ser esposa de su primo, está en los medios precisamente por su cansancio. María Cristina ha sufrido la COVID, que a sus 75 años le ha dejado con una fatiga extrema durante algo más de un mes, y ha tenido al matrimonio en aislamiento en sus diez habitaciones del Palacio de Kensington, donde residen. El marido de la princesa es primo hermano de Isabel II, hijo del príncipe Jorge, hermano del padre de la reina de Inglaterra, y llegó a ser en su nacimiento sexto en la línea de sucesión al trono, aunque ahora mismo ocupa el 45º, dicho correctamente. Esta vez ha sido por el coronavirus, pero los príncipes eran habituales de las páginas de Sociedad de Reino Unido, sin excederse, eso sí. Para contar sus cuitas, la princesa tiene su propia página web, además de sus artículos en revistas, como el Orient Express, que también tiene un blog en HuffPost, y por supuesto, media docena de novelas románticas e históricas, entre ellas una trilogía, escrita entre 2014 y 2016. Para su labor, la princesa se encierra en su despacho Kensington, rodeada de gatos y de recuerdos, hasta que da a luz sus mediáticos volúmenes, porque siempre es buena idea tener a una princesa en televisión o en prensa, ya sea con la excusa de hablar de su libro, porque cada vez que los lanza, ella hace promoción, y el palacio de Buckingham tiembla, ya que las salidas de tono de la princesa se han convertido en habituales para la esposa de Michael de Kent. Nacida en la actual República Checa, entonces la Alemania Nacional Socialista, en 1945, ya su pasado ha sido polémico. A mediados de los años 80, un libro afirmó que su padre, el varón Gunther von Dreyfnit, se había afiliado en 1930 al partido alemán, algo que ella dijo desconocer, pero finalmente confirmó. Aquello habría sido tres años antes de la subida de Hitler al poder, aunque en 1933 se alistó a las tropas del Tercer Reich, las tristemente célebres SS. Con la llegada del fascismo al poder, su madre se separó de su padre y se fue a vivir con su hija a Sydney, Australia, donde abrió un salón de belleza, crió a su hija y se volvió a casar con otro aristócrata, esta vez de nacionalidad polaca. La boda de María Cristina con el primo de la reina Isabel en 1978 fue polémica por ser ella extranjera, católica y divorciada, algo que recordaba el escándalo de Wally Simpson con el tío de su esposo que casi da al traste con la corona. De hecho, Michael De Kaine llegó a perder sus derechos dinásticos cuando se casó con María Cristina en Viena en 1978. La pareja tiene dos hijos, Lord Frederick y Lady Gabriela, más conocida como Ella, a quien vimos desposarse en 2019. No porque María Cristina estuviera divorciada fue el hecho de perder sus derechos, pues logró una anulación dinástica, sino realmente porque era católica. Sin embargo, Michael De Kaine lo recuperó en el año 2013 gracias a una nueva ley. Formado en lo escolar en Eton y en lo militar en Sandhurst, Michael De Kaine llegó a ser parte de las fuerzas de paz de la ONU y desarrolló una extensa carrera militar durante más de 20 años. María Cristina, por su parte, estudió en Viena y en Londres artes decorativas y después pasó tiempo como aprendiz en estudios de interiorismo hasta abrir el suyo propio. Ahora, la princesa Michael De Kaine. Recordemos que sólo las hijas y nietas de Reyes pueden ser princesas con su propio nombre, véase la princesa Ana o las princesas Eugenia y Beatriz de York, por eso Meghan Markle y Kate Middleton con títulos por matrimonio, no lo son. Se define a sí misma como escritora, historiadora, conferenciante, diseñadora de interiores y consultora de arte, pero también comanda unas 40 organizaciones, escuelas y hospitales. Sin embargo, al final se la conoce más por sus meteduras de pata a la más sonada y reciente la protagonizó en la Navidad de 2017 en la cena de Navidad que celebra anualmente la reina Isabel con toda su familia. Era la primera de Meghan Markle y para ella María Cristina se puso un broche dorado con el busto de un hombre negro, una pieza que suele llamarse Blackmoor o Moretti, original de la Venecia del siglo XVI. Este detalle se considera un símbolo racista contra Markle y la princesa que lo negó acabó teniendo que pedir disculpas y afirmó estar consternada por haber provocado esta ofensa. No era su primera salida de tono racista. Según un familiar, bautizó a dos ovejas negras que tenía en el palacio de Kensington con los nombres de Venus y Serena como las célebres hermanas tenistas Williams. Además, en una cena en Nueva York le dijo a un grupo de comensales negros cercanos a ella que volvieran a las colonias. En 2013 afirmó que había dejado de comer fuera de casa para no derrochar. En una entrevista en 2014 en Estados Unidos para promocionar sus libros no dudó en decir que los miembros más mayores de la realeza son unos aburridos. En 2015 que los animales no tienen derechos porque no votan ni pagan impuestos. Pero para Historia quedará sobre todo su afirmación sobre la más mediática de las princesas de la historia reciente. y dijo Diana era una ignorante no supo hacer frente a la fama porque no tuvo una madre estricta. Sin embargo de quien Isabel II llegó a decir que era demasiado encopetada para nosotros fue precisamente de ella de la protagonista de este vídeo. ¡Gracias!